Hola, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Y bien, en esta ocasión aprenderemos a pintar con pintura textil, acrílex, un rostro de mujer. Los materiales y el link del dibujo que utilizaremos para esta actividad se los dejaré en la descripción de abajito para no alargar el video. Una de las ventajas de usar pintura textil es que es resistente al agua, a los lavados y a la luz solar. Tiene una alta pigmentación y gran adherencia a los tejidos, lo cual es ideal para darle vida a nuestras prendas. Así que comencemos. Lo primero que haremos será transferir el dibujo a la tela o prenda y colocaremos una tabla o cartón debajo para no manchar nuestra superficie. Este es un paso que haremos siempre. Para comenzar a pintar yo utilicé un pincel de cerdas duras para tela del número 6 y añadí color. En este caso utilicé un amarillo piel como base. Y le voy añadiendo sombras de poco a poco y también pongo este mismo tono a la base de la ceja y le añado el efecto de bellitos. Yo recomiendo ir pintando la cara por partes. Ya que este tipo de pintura seca demasiado rápido. Entonces te sería más difícil difuminar y sombrear si pintas toda la base de la cara de golpe. Ahora seguiremos con el párpado. Como base siempre utilizaremos el amarillo piel y de sombra siempre utilizo el tono café. Sobre el párpado también añadiré un tono rosa y difumino también para ir dándole vida al párpado. Para el ojo utilizo un tono blanco. Y del centro hacia afuera de la pupila utilizaremos un verde oliva que uniremos con el tono café y lo vamos a difuminar. Le añadimos un punto negro y toques de luz con el blanco. Y de nuevo usando el tono rosa le daremos vida al lagrimal y contorneamos el ojo por la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Tú le puedes añadir cuanta sombra como quieras dependiendo del realismo que le quieras dar a tu pieza. Le puedes añadir pestañas para darle más vida. El efecto de sombra lo puedes hacer del color que quieras ya que esto es lo que te depina a ti. Continuamos con la nariz. Aplicamos la base amarillo piel como siempre y sombreamos con nuestro tono café. Bueno, esta siempre se debe difuminar hacia afuera. Donde pongamos la línea vamos a difuminarlo hacia afuera. ¡Gracias! 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 hacia adentro con un tono mandarín, luego seguimos este mismo efecto sombreando con un tono rojo vivo y ocupamos un tono más obscuro para darle dimensión con un púrpura y por último le añadimos luz con el tono blanco Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Seguimos con el mentón, aquí solo usamos la base en tono amarillo piel y la sombra café como lo habíamos hecho antes y le damos luz de resalte a la quejada con el tono blanco Más información www.mesmerism.com Y para finalizar con nuestro bello rostro, terminamos de aplicar la base amarillo piel y sombramos con nuestro tono café y hacemos el efecto de contouring como cuando nos maquillamos para darle un aspecto más estético Y por último, pintamos el resto del dibujo como cuando eramos niños, coloreamos sin ningún efecto, sin ningún sombrado, solo coloreamos con los colores que tú tengas a la mano Como decía Bob, puedes hacer lo que quieras en tu pequeño mundo Y pues eso es todo Espero les sirva de mucho este video y lo lleven a cabo No olviden suscribirse y darle like al video si les gustó Y nos vemos en un próximo video Bye